El punto es que la verdad es que toda la gente de Puerto Rico salió con la bandera para adelante para apoyar a Maripilli y eso se los respeto. No importa lo que ustedes piensen aquí, acá, acá, la gente de Puerto Rico se le respeta porque salió a defender a su Maripilli. No, dejan que salga Maripilli. A mí me cae muy bien Maripilli. A mí sí me cae muy bien. Yo la conozco de afuera dos o tres meses y a mí me cae bien. Tiene muchas cosas ahí también de su manera de expresarse, pero como todos tenemos algo podrido dentro de nosotros, todos tenemos algo que no estamos tan a gusto con, Maripilli tiene ese carácter. Bueno, es que Maripilli es echada para adelante, es fuerte, no le da miedo decir lo que piensa. A mí eso me encanta de ella. Pero hasta cierto punto no todo el mundo está acostumbrado. Yo tengo varios amigos boricuas y precisamente estoy acostumbrada a que ellos hablan así de frente, te la tiran sin ningún problema. Y creo que también es un problema también cultural y de comunicación. ¿Qué opinas tú al respecto? Que no le miden el agua a los camotes. O sea, está bien decir las cosas, sí está bien, está perfecto decir las cosas, pero hay maneras, hay formas. Por ejemplo, a mí se me hace que Lupillo es bueno para responder. Guti era muy bueno para responder. Tienen filtro, me parece que tienen filtro. Pero con filtro, exactamente. Gente como Cristina, Maripilli, no tienen tanto filtro. Ni tanto ni mucho. Yo creo que dicen las cosas. Y Adame es cero, ¿no? Adame tiene cero filtro. Mira, la gente me hace muy, me gusta porque estoy ahorita aquí leyendo lo que la gente dice. Hay opiniones encontradas. Puerto Rico no tiene, dicen que la gente de Puerto Rico es muy fuerte y se le respeta, por supuesto, porque además de eso se trata, de la variedad. En la variedad está el gusto. Y cada quien tiene, dice, los boricos apoyando con la frente en alto. Dice, la prefiero con ese carácter que mosquita muerta. Tenemos nuestro carácter y vamos de frente. Y es cierto, y me parece muy bien. A mí también me encanta que sea frontal.